Ya estamos aquí, si aquí estamos Pero hoy no venimos con temporadas cooperativas porque sabemos que vamos a fracasar Hoy venimos, bueno, venimos a hacer un vídeo más que nada para explicar cuáles van a ser nuestros siguientes pasos en Youtube Más que nada para explicarlo y bueno, un partido amistoso entre tú y yo Sin ánimo de ganar o perder, simplemente pues para comentarlo un poquito, ¿no es así? Sí, más que nada para comentar un poco lo que tú has dicho, ¿no? Que vamos a hacer el próximo tiempo en Youtube y ya está Claro, más que nada porque como han salido tantos juegos ahora Pues vamos a darnos un tiempo para estar jugándolos y tal Y ya a partir de... bueno, me voy a elegir... no sé cuál me voy a elegir, ¿eh? Me voy a elegir alguno de Inglaterra, algún equipo de Inglaterra, estoy mirándolo Pero es que dudo bastante Venga, el Manchester, fuera Bueno, pues vamos a hacer un Manchester City-Manchester United Pues venga, si... los equipos yo creo que es lo de menos, ¿eh? Sí El local... la alineación... ¿Eh? ¿Quién es este tío? Yo no sé, voy a sacar a... me la voy a jugar, voy a sacar a Valdés en vez de Gea, ¿eh? Después de todo lo que ha pasado, de Gea suplente, a tomar por culo Madre mía, madre mía... ¡Hala! Ahora que veo al Luxau este, le han roto la tibia ayer en el partido de la Champions, ¿eh? Ya, ya lo vi Madre mía, qué escalofriante ¡Oh! Y encima... Qué cosa da verlo, ¿eh? Y encima el tío... el árbitro no pito ni falta, chaval No pito ni falta, qué vergüenza, ¿eh? Madre mía, chaval ¡Qué mierda de jugadores tiene el City, chaval! ¿Qué? ¡Joder! Bueno, pero no te creas tú que el Manchester va sobrado, ¿eh? Lo que no sé es por qué está Rooney aquí, en el centro del campo Cuando debería estar del delantero centro No lo entiendo muy bien A ver... mira, voy a... espérate, voy a poner aquí a Güero Voy a poner aquí a este Bueno, yo tu alineación no la veo, pero para los que estéis viendo mi alineación Es realmente lamentable Ya Bueno, se nos ha acabado el tiempo de espera Se nos ha pasado el tiempo de espera hasta que comienza el partido Madre mía, siempre la liamos aquí en el FIFA, ¿eh? ¡Joder! Bueno, pues lo que comentábamos al principio es que a partir de ahora A lo mejor hay ausencia de vídeos en el canal Bueno, a lo mejor por mi parte yo estaba subiendo una serie de... De trofeos de Watch Simulator No sé si la voy a seguir subiendo o no Imagino que sí Un momento que voy a bajar el volumen de la tele Ya Y a lo mejor tenéis esos vídeos Pero independientemente de eso Las series como que van a quedar un poco paralizadas Y habíamos pensado que en octubre con la llegada del FIFA 16 Íbamos a subir vídeos de ese juego, ¿no es así? Sí, así lo habíamos pensado también Como hemos dicho antes, para darnos un descanso De... y poder jugar a otros juegos que tenemos y tal Exactamente Tipo... Yo tengo Metal Gear Solid Un Team Down Y bueno, tú tienes un Team Down también Y más juegos Sí Un poquito para ir terminando con ello, ¿sabes? Bueno, el Falcao este no le mete ni un gol Vamos, madre mía Bueno, he de decir que estoy un poco, digamos, como oxidado con el FIFA Porque llevo más de un mes que no juego, ¿eh? He jugado al Pro Yo hace también muchísimo que no juego Es que el Pro y el FIFA tú no veas qué diferencia hay, ¿eh? Madre mía Es terrible el ritmo del juego Las entradas, los pases Bueno, qué cosas, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Hala! 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 Madre mía, qué fallo Lo que sí decir también que luego cuando volvamos En octubre que vuelvan las series y tal No vamos a volver a subir vídeos todos los días como lo estábamos haciendo hasta ahora Exactamente Entre los dos Subiremos dos días y luego si alguno quiere subir vídeos por su cuenta y tal Pero juntos dos días Exactamente, dos días Bueno, y también depende cómo vaya la semana No vaya a ser que tengamos cosas que hacer y tal Incluso puede ser semanas que sea un vídeo Incluso ninguno Pero vamos, las cosas son dos vídeos seguramente En principio dos días En principio dos días Exactamente Luego, dependiendo de lo que tengamos que hacer y tal Pues ya se vería Exactamente Pero vamos, esa es la idea Bueno, esa es la idea Y aparte de FIFA 15 Esto va a ser gol, yo creo Pero cómo se puede fallar eso, tío ¿Quién era? Madre mía Es Silva No sé, pero el Valdés Del fin o si termino cogiendo el GTA Algo de eso Sí No tiene que ser solamente FIFA, ¿sabes? Sí, luego ya cuando volviéramos en octubre Y ya lo iríamos viendo Sí, ya lo iríamos viendo Pero vamos, sobre todo más que nada de FIFA Porque como es nuevo Que si lo que haya y tal Y bueno, ya después pues lo que sea Por cierto, ¿qué tal el GTA en PS4? ¿Cómo lo estás viendo? Ah, me gusta mucho, sí Encima ahora como ayer metieron la actualización esa De lo del editor y todo Sí, ¿no? Estaba súper roguay Mola muchísimo Pues mira Sí, ya te digo Si yo me lo pillo Podríamos grabar vídeos en plan de haciendo el cabra por ahí De disparando a gente Cosas de esas Y robando, ¿sabes? Lo que pasa es que en el GTA lo que no me gusta Que no tiene nada que ver con el juego A ver si me entiendes Es... Es... El precio que tiene Porque es súper caro O sea A mí me costó más barato Porque yo vendí el de la 3 Y vendí algunos juegos también Que tenía Ah, vendí el de la 3 Sí, vendí el de la 3 Y algunos juegos que tenía por ahí Que no utilizaba Y que no voy a utilizar jamás Porque no me gustaban Y dije lo pendo Para que se me quede Y se me quedó creo En 30 euros o así Ah, pues está bien Sí, pero yo creo que son 50 por ahí, ¿no? En el gain estaba 65 ¿65? Madre mía, qué pasada, ¿no? Y es un juego, es lo que digo yo Que... Que es que ya tiene su tiempo O sea, está bien Pero ya tiene dos años Y que valga 65 Como muchos ya de Play 4 No sé, vamos Es que digamos que es un poco Más de lo mismo Pero con ciertas novedades En PS4, ¿sabes? Claro Y es que encima ya Lo que deberían de hacer Sería Es que es lo que dices Es un juego Aparte de tener sus años Ya estaba en la 3 Exactamente Exactamente No sé No sé, que un precio Razonable serían Entre 40 y 45 euros Yo pienso, ¿eh? Ahí va Ahí va Ahí va Gol Gol Madre mía El Valdés ha quedado Como una estatua ahí, ¿eh? ¿Y quién ha marcado? Vale Pues no sé quién es ¿Quién es ese? No sé quién es, ¿eh? ¿Qué, Yaya Touré? Es que no sé quién es Wilfred Bonny Pero si le he quitado al principio Wilfred Bonny Madre mía Chaval, pero que Que le he quitado al principio Para poner a Güero Madre mía En su posición Madre mía Oye, pues corre el Wilfred Bonny ese Porque no le alcanzaba el defensa, ¿eh? Es que también el Manchester Tiene una defensa Que da pena Y seguro que también está Espérate que seguro El de Michelis también le tengo Me cago en la Es que no se van El de Michelis No se me han hecho los cambios Porque como se ha salido el juego De la esta Sí Puede ser por eso, ¿eh? De todas formas El Manchester da un poquito de Lástima, ¿eh? En este juego Tiene jugadores que Madre mía Vamos Joder Se ha tirado el defensa En el último momento, ¿eh? Tiene al de Michelis, ¿no? Sí Yo he quedado el de Michelis, ¿eh? Joder Se la iba a comer el portero, yo creo Mira Pues al final ha sido bueno Lo que me queda bueno es el Mata Con 85 de media No me jodas Es que fíjate No puedo hacer los cambios que quería antes Tienes este Wilson, un delantero centro del Manchester United Tiene 68 de media Bueno Yo por mi parte Sí, espérate Da asco el banquillo Nada, tranquila Si Es que este banquillo da asco Oye, está bien hecho el estadio del Manchester por fuera, ¿eh? Ahora que estoy viendo yo lo de la pantalla esta Mira a Spelaini, qué pelo Madre mía, qué pelo llevan notas, ¿eh? Joder A ver Es que encima El United, ¿saben lo que pasa? Yo me lo he elegido alguna vez En el juego y tal En el online Porque arriba tienen jugadores rápidos y tal Mira, mira a Timaría Pero es que no corren rápido El único que le he visto yo correr de verdad es el Timaría, ¿eh? Es que son jugadores súper rápidos en la vida real Pero que no corren rápido, tío, en el juego Ya Es verdad, ¿eh? Es que yo, por ejemplo, no sé Yo a Van Persie, a Rooney Los veo demasiado, demasiado lentos en este juego Vale que no sean aquí Gameball, pero No sé Oye, pegó un lagazo a esto, ¿no? Sí Porque, por ejemplo Se ha quedado ahí Porque, por ejemplo, ahora mismo Hay otros jugadores que a lo mejor Dices Vale, son lentos y tal Pero es que estos Yo lo veo que sí corren Por ejemplo, el Jaun, este No es ninguna maravilla de jugador Pero es rápido Y es que aquí no corre Tenías que correr con él y no corre Ya No sé Es que es un poco raro Es como cuando nos pasaba en lo de temporada Cooperativa Sí Ahí va Vaya entrada, ¿no? No ha pitao nada No se nos pasaba ahí que no corrían Y teníamos dos Cristiano Ronaldo Y corría más el del rival Es un poco extraño, ¿eh? Ahí va Mira, mira, mira ¿Pero quién es este tan rojo? ¿Qué tengo yo en la defensa? ¿Quién es ese? Rojo Es que no sé quién es Mira, ya verás Ahora me quedo medio solo Y no corre gran cosa esto, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Va, el problema del Manchester United Sobre todo en este juego Bueno, en este juego Y en la temporada Mira, 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 mira Que agujero En la temporada del año pasado El problema es Que se liaron a comprar jugadores de ataque ¡Vamos, gol! Madre mía, en defensa Se ha quedado Pero paradísimo, ¿eh? Mira, de Silva Se liaron a comprar jugadores de ataque Y en defensa La dejaron ahí A la Despobla Sí, es verdad, ¿eh? Jugadores pésimos Así le fue Así le fue Porque, madre mía En una temporada hicieron Y ayer perdieron O sea que Madre mía Manchester United Este año Va, pero también ayer perdieron Pero todo hay que decirlo El árbitro tuvo culpa ¡Vamos! ¡Uy! O sea, porque La entrada que hizo El tío este Al Sean este Era de roja Y luego fue el que marcó Pero de rojísima Y luego fue el que marcó El gol El empate Esto va Va a tirones, ¿eh? Vamos El disparo Joder, no pilla ni una De cabeza, ¿eh? Por alto No han pillado ni una Los míos Oh Fíjate Mira la defensa Es lo que tú decías, ¿eh? La defensa es más mala Sí, es que es la defensa Que es que Es malísimo Mira, mira, mira Mira, has visto, ¿eh? Has visto que le ha saltado El jugador ¡Qué mala! ¡El boni! ¡El boni! ¡El boni! ¡El boni! ¡El boni, chaval! ¡El boni otra vez! ¡Mira los aficionados del City! ¡Madre mía, chaval! El boni este Me la está liando a mí el boni, ¿eh? Joder, es que encima Aparte de eso Los delanteros del United No son muy buenos La defensa es una puta mierda Y los delanteros Dejan mucho que desear, ¿eh? A ver, es que Es que es lo que yo he dicho siempre Aunque los delanteros sean buenos Si la defensa no lo hace bien O el portero no lo hacen bien Los delanteros no son Dios No pueden, ¿sabes? Está claro, está claro Es que encima Tú me llevas Falcao y Van Persie Que se acaba el Manchester ¿Sabes que no? Es que no vale Por ejemplo Le pasó la temporada pasada Al Madrid En defensa al Madrid Estaba muy mal Y teníamos a Iker Casillas Que estaba ya El pobre que no daba pa' mal Joder, ya ves Y mira, así no fue ¿Y qué nos pasaba? Que perdíamos muchos partidos Porque aunque teníamos A delanteros buenos Que teníamos a Bale Que teníamos a Cristiano No pueden Exacto Bueno Minuto 86 2-3, ¿eh? Lo mismo me toque La típica táctica Es que hay todos A ataque Y yo todos A poner el autobús Eh, vaya lagazo Vaya cera, chaval Vamos Pongo el autobús Y siguen estando Igual que antes Chaval, es que flipote Devenían de estar ahí Todos No me la he puesto Me cago en la puta Ya no queda guay Para el vídeo, macho Pues si te da igual Mira, mira No entra No entra No entra No entra No entra No entra, chaval El boni, chaval Simple boni Boni delanterazo, chaval Fat 3 Fat 3 de boni, chaval Madre mía Y le iba a ver Quita del principio, chaval Menos mal que Menos mal que al final Vaya tela Pero se ha ido De todos, eh Mira, mira No entran Vaya tela Joder, Valdez Al principio Se ha parado una Pero Pero ya está Bueno Vamos Pues nada Quiero un partido amistoso Pero vamos El boni se ha salido Sí Y yo Y pensar que Le iba a haber quitado Madre mía Tengo una persona Viendo la retransmisión Madre mía Bueno Pues esto ha sido todo Por hoy 2 a 4 Porque es que Bueno 13-39 Yo creo que nos puede dar tiempo A otro, ¿no? Ya que estamos aquí Sí, podemos grabar otro Chavales Boca Juniors River Plate Este que estadio es La bombonera Bueno Vamos a ver que tal Con los argentinos La verdad es que Mucha media no tienen A ver, a ver que tal A ver que tal Se nos da este Parece que estamos jugando Un equipo Contra el Rayo Vallecano Me recuerda a mí el Rayo Vallecano En otra equipación, ¿eh? Orión Tú me dirás El portero este Lo había cambiado Había puesto a Guillermo Sara Yo creo que ese Sara Es el del Betis El que estuvo Hace dos temporadas Que por cierto Era más malo también El portero ese Bueno De momento no la vuelo, ¿eh? Ahora, ahora Madre mía Me la estoy jugando, ¿eh? Bueno ¿Y qué te pareció Compañera? Vi tu vídeo Como estaba Fuera de órbita yo ¿Qué te pareció La beta de Black Ops 3? Pues la verdad Es que muy bien Lo que pasa La conectividad Es que Cada 2x3 Se piraba todo Y va con el juego Vamos Pero si Pero un lag De los serios Pero si el juego Va bien O sea, quiero decir Que la conectividad Va bien y tal Quiero pensar que iba así Quiero pensar que iba así Porque era una beta De los saltos de los saltos y tal No, aquí vas más por el suelo ¿Sí? ¿Ya no está lo de los saltos o qué? Sí que está Pero hay una barrita Que no puedes estar saltando todo el rato Porque esa barrita se te descarga Ah, ya, ya Hostia, pensé que había dado al palo Y es que había dado al palo desde detrás Bueno, pues por lo menos son avances Porque es que eso de los saltos todo el rato Hay gente que Que abusaba de ello Y era ya un poco rollo también Y luego también lo de los especialistas Mola muchísimo Sí Porque si lo sabes utilizar bien Y en el momento adecuado Joder, qué malo, chaval Ya, pues O sea, tiene una pinta increíble Sí Estas formas es que van a salir muchos juegos Está Este El FIFA El Pro El Call of Duty Joder, qué gol acaba de fallar Es que ese es el problema Yo, por ejemplo No jugué en su día a Uncharted Y me voy a comprar Sí Seguramente me compré Uncharted Y el FIFA 16 en octubre Sí, es que yo haría eso, eh Y luego en noviembre Y luego en noviembre me compré El Mad Max Y el Y el Call of Duty El Call of Duty es un FIFA en noviembre Ese no puede fallar Sí Y luego el Ya en diciembre Me compraré a lo mejor El Fallout 4 Que también le quiero Que también tiene una pinta que te pasas Sí Y el Y el Juskaos ese Que también tiene una pinta Madre mía, chaval Yo jugué al 2 Yo jugué al 2 En la Play 3 Y eso es un fijísimo para mí Es que no puedo No puedo perdérmelo ese juego Pero es que claro Luego está Mira, me está viendo uno Luego está el Por ejemplo El NBA 2 a 16 Que también le quiero Pero claro Es que son muchos Es que son demasiados, eh Se nos pade las manos ya El tema de los videojuegos, eh Joder, qué paradón Y luego Madre mía, chaval Y luego va a salir Y luego va a salir también El que sale al mes que viene A principios del mes que viene El El Tony Hunt El de Monocatines Madre mía Sí, sí, sí Ese es buenísimo también Y ese Yo también le quiero Pero claro Si es que no No se puede comprar todo Claro Es que es imposible Joder, qué Cómo están los porteros, eh Madre mía Se lo están parando todo Pues yo Vamos, ya te digo Yo es que No O sea Me suelo comprar por meses Pero No tengo, digamos Como un Como un guión preestablecido De lo que quiero Yo voy según las circunstancias Según lo que vaya viendo ¿Sabes? Porque salen tantos Que dicen No me los puedo comprar todos A ver A mí sabe lo que me pasa Que a lo mejor Yo ahora voy con la idea De Al mes que viene Me voy a comprar este y este Y luego a lo mejor Cambio de idea A ver El FIFA 16 El FIFA 16 es un fijo Porque eso es un fijo Sí, sí Eso está claro Pero luego No sé qué otro compraron Ya Es que sale la cosa Que vas allí Dices Bueno Los Uncharted y tal Que no los he jugado Pero ves allí Que está Te pongo Yo no sé Ejemplo El Metal Gear Solid Que te gusta mucho Y tal ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues venga O sea, me compro O yo que sé O el NBA O el Pro también A la Votes Fútbol Yo que sé Es decir por decir Porque luego cambias Yo te digo Que me van a salir Unos juegazos impresionantes Y no llega Uff Yo por ejemplo Este mes Que estaba Estaba dudando Entre el GTA V Y el Mazmas Sí Me parece que Me lo dijiste una vez Algo así Y cuando llegué Y cuando llegué A la tienda El Maz Todavía no había salido Salió un poco más tarde Y cuando llegué A la tienda Dije No sé si quiero El Unos zombies Que es como El Nipper Elite Ah, sí Ya El Zombie Army O algo así se llama ¿No? Sí, creo que sí Pues Ya estuve dudando Un montón Bueno, vamos a hacer Un corte aquí Al descanso Y vamos con la segunda parte Sí, es que El tema de los videojuegos Es muy complicado Porque luego Voy a cambiar A... Hostias Tengo dos tarjetas amarillas A ver este por aquí Cambio yo Y a este Bueno Pues ya estoy listo Vamos a ver qué tal Va, yo no voy a hacer Ningún cambio Porque en realidad Si es que es un poco absurdo Si es que son todos iguales Yo es que tenía Tenía dos con tarjeta amarilla Entonces Los he cambiado por eso Porque si no Me veo con uno menos En la segunda parte Fuera juego Va Hay demasiado juego Voy a hacer un cambio Venga, te la vas a jugar Ah, voy a meter a Kabenaz El que quería meter antes El vago este El que era del Madrid Es que le han sacado Una amarilla enseguida Es que es más malo El tío Viste lo que le pasó A Gago En el partido este A nada Que eran 30 segundos Que se le siguió Ya ves, chaval Sí Vaya tela Eso es malísimo Qué mala suerte Pero es que encima Él lo dijo Dijo Me he roto el... Es que vaya tela Al Gago Qué mala suerte tiene ¿Has cambiado a Kabenagi ¿Has cambiado a Kabenagi? ¿A quién ha metido? No Sale Kabenagi Sí Y se va Se va el Mora ese Sí, que no sé ni quién es ¿Quién es ese? Es que es lo que pasa Que con el fútbol argentino Yo ahora no estoy muy puesto O sea Controlo el River El Boca y tal Pero que Jugadores así Pues no No tengo ni la barra remota A ver, a lo mejor alguno Que sea muy, muy bueno O que sea Que tenga mucho futuro Hombre, Kabenagi Oh, del que fallo Que fallo del defensa ¡Me cago! ¿Pero cómo se puede fallar eso? Madre mía, chaval No me digas que ha sido el Kabenagi No, no No ha sido el Kabenagi No, no No ha sido él Yo lo que decía Kabenagi sí que se le conoce Porque estuvo en el Villarreal Sí Por ejemplo, estuvo en España Y luego ¡Oh! Se me ha enseñado a los baldos ¡No! Joder, chaval ¿Vamos? ¡No, tío! Ahí está la diferencia Entre un delantero Y un Nakaki Pero si es que este no era delantero Madre mía, chaval Este no es el delantero ¡Buah! Se me ha enseñado a los baldos Tengo que hacer un cambio, ¿eh? Pues ahí no está muy lesionado Porque corría detrás del compañero ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mirad, eh! Que se va moviendo por ahí a la izquierda ¡Ja, ja, ja! Pero porque a veces Te pone lesionado Y no está lesionado Espérate un rato Es que está la cruz esa Es que yo Te digo Es la puta tirita esa Ya verás A ver, a ver Que se me va Que se me va Que se me va ¡Pero cómo! Madre mía Si estaba sola, chaval Madre mía El Orion S Se ha hecho ya Tres o cuatro paradas Que madre mía No, pues no está lesionado, ¿no? Por lo menos no me sale nada En los online Yo creo ¡Pero cómo hace eso! ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? ¡Joder! Madre mía Se ha quedado completamente solo Joder, chaval Madre mía Pero fíjate que fallo, ¿eh? Se ha cubido Ya ves No se lo que ha hecho ahí Madre mía Pero realmente Ha estado muy igualado, ¿eh? Porque los porteros Han estado muy fuertes Estos partidos Han sido dos acciones ahí Que... Que bueno Todavía queda mucho partido De todas formas, ¿eh? Madre mía ¡Vamos! Están uno de los cojones Que no he creado Mi contenido Madre mía, chaval Todo esto que ha reflejado Algún día este vídeo Valdrá dinero, chaval Hazme caso ¡Hala! Madre mía Mi portero ha empezado bien Pero... Pero madre mía Si es que no tenía que haber cambiado Al principio yo le he visto Haces unas paradas Muy, muy, muy importantes Es la defensa Lo que está fallando, ¿eh? Yo, más que nada No el portero Que también Pero lo que está fallando Realmente es la defensa, ¿eh? Izuna Smoori Parecía bueno No parecía bueno Lo que no parecía bueno Es el nombre, ¿eh? Joder ¡Eh! ¡Vaya lagazo! ¡Ah! ¡El portero! ¡El palo! ¡Se ha parado mi portero! No, no Pero es que se lo ha parado el portero ¡Qué paradón se ha hecho el Orión ese, chaval! Yo creo que se va a tener un 10 de media Al final del partido ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ah! ¡Qué defensas! ¡Madre mía! ¡Qué defensas! Te lo digo, ¿eh? Que esto tendría que ir en empate a dos O algo así ¡Uf! ¡Qué barullo en el área! Y quería saber Te digo una cosa A ti tampoco está pasando lo mismo Que a mí en el otro partido ¿Tú querías saber cambiar el portero? Tú querías saber cambiar el portero No lo has cambiado Y el portero se está haciendo un partidazo Es verdad Porque quería meter al Sara ese, chaval Menos mal Es el destino, yo creo Y al final Que no te da tiempo a cambiarlo Y madre mía A ver, a ver ¿Te ha pitao? No sé Es que pita Pita Yo qué sé Pita tontería Árbitro comprado Una falta, pero... Como los sontos del mundo deportivo Lo han leído Que nos regalaron el partido de ayer Claro que sí Con 4-0 El marcador Es que... ¿Y qué hubiera sido? 3-0 2-0 al final No, es que hubiera sido Es que hubiera sido un tercero Porque uno de los penaltis sí era Sí, uno de los penaltis sí que fue Efectivamente Mira, el Pikulichi este Me suena a mí que estuvo en el Mallorca, eh Pero... A mí el Pikulichi ese me suena Es que hay muchos que han estado en... Ya en ligas europeas y tal Y el Obaldo este era el del español, ¿no? Sí, yo creo que sí Yo creo que el Pikulichi ese estuvo en el Mallorca ¡Vaya fallo! ¡Madre mía! ¡Vaya fallo, chaval! Es que tú fíjate el saque del portero Que va directamente a mi jugador, eh Mira, mira Joder, chaval Es que ese portero no es bueno, eh Madre mía Pero realmente el partido no ha estado tan desigualado, eh Es que es verdad, ¿sabes lo que pasa? El este psicológico ha sido Más marca el primero y han venido todos Pero es eso, es verdad, eh Porque yo cuando me he puesto ahí en el único partido con el 2 Con el... ¿Cómo era? 0-1, no Iba 1-0 Y cuando me has empatado Enseguida han venido el resto, ¿sabes? Es que es eso ¿Fuera el juego ha pitado? Joder, que fuera el juego más... Más raro No le enseñan ni la repetición ¡Eh! ¿Ha pitado al final? Ha pitado al final Bueno, pues... Con esto... Terminamos el vídeo de hoy, compañera Sí, y lo que hemos dicho básicamente Vale, le daba... Sí, lo que hemos dicho En cuanto a que a FIFA le queda muy poco para salir Entonces nos daremos unos días para probarlo Y a partir de octubre Pues empezaremos a grabar más vídeos Ahora de momento ya no subiremos nada Solo esto y ya está En tema de series Luego ya si tenemos algo que subir en los próximos días Pues lo iréis viendo en el canal Pero de momento lo que es... Bueno, que en realidad Esto tampoco es una serie cooperativa En tema de nosotros dos juntos Ya no vamos a subir nada hasta octubre Pero eso no quiere decir Que no vayamos a subir vídeos nosotros por separado Exactamente Así que nada, chavales Esto ha sido todo por hoy Si os ha gustado Que seguro que sí Un like, por favor